Como alcalde del Ayuntamiento de Torronueva, a quien represento, tengo el honor de presentar la proyección del vídeo promocional de nuestro pueblo y de nuestra fiesta de interés turístico regional, La Borricá, en esta edición de CITUR 2020 desde este stand de Castilla-La Mancha, hoy dedicado a nuestra provincia, Ciudad Real. Saludamos a todos los aquí presentes en este espacio. Agradecemos la presencia de todos nuestros paisanos que han venido a acompañarnos a esta presentación de Torronueva, así como a todos los que nos ven y nos siguen por las pantallas de televisión o por internet. Torronueva es un pueblo situado al sur de la provincia de Ciudad Real, ubicado en los campos de Montiel, a 9 kilómetros de la autovía A4 y a 14 kilómetros de Valdepeñas, cuya carta Puebla data de 1440. Torronueva es un pueblo en torno a unos 2.800 habitantes, pero todo aquel que llegue en calidad de viajero, visitante o turista, se llevará una huella imborrable al contemplar y poder comprobar la riqueza histórica, los encantos arquitectónicos, la acogida social, la riqueza paisajística y gastronómica. Y que desde este año Torronueva es el primer pueblo de la provincia que cuenta con una estrella Michelin de nuestro restaurante Retama, así como tantos otros aspectos de lo que el vídeo que proyectaremos a continuación dará buena cuenta de ello. Este vídeo tiene dos partes, una presentación general de Torronueva con todos los aspectos citados y una presentación de la fiesta de la Borricá, como os he dicho antes, declarada fiesta de interés turístico regional en el año 2014 y cuyo origen se remonta a 1694 y que se celebra siempre el martes de carnaval, que este año celebraremos el 25 de febrero. Esta fiesta es vivida con intensidad por todos los vecinos de Torronueva, al igual que la multitud de visitantes que de otras poblaciones llegan cada año para disfrutar de esta singular fiesta. Con especial devoción lo vive la familia que ha sido agraciada por el favor divino al encomendarse a las benditas ánimas del purgatorio y que ha hecho la promesa de sacar la bandera y ondearla al viento por todas las calles de Torronueva. Después de celebrada la misa y tras el segundo toque de ánimas, jinetes a caballo recorren las calles hasta llegar a la casa del abanderado, donde dan limonada o refresco, puñado de frutos secos, pastas, rosquillos, cañas, hojuelas, etcétera. Y cómo no, los clásicos buñuelos. Y todos ellos conforman un típico y sabroso convite para todos los que allí acuden. A la caída de la tarde, ya pasadas las cinco, tocan las campanas llamando al ofertorio y con gran recogimiento y emoción en la puerta del señor cura y en presencia de las autoridades, el abanderado y su familia besan con gran reverencia la bandera, entregándola al señor cura junto con un donativo. Todos ellos conforman un espectacular e impresionante grupo de caballerías que circulan de forma continuada alrededor de la manzana. Cuando el cura párroco, tras un tiempo prudencial, decide abandonar la puerta de la casa parroquial, es el momento en el que se concluye esta fiesta emotiva y única, en la que Torre Nueva y sus gentes, acompañados de multitud de personas de los pueblos del entorno, tinden homenaje y veneración desde hace varios siglos a las benditas ánimas del purgatorio a través de la limosna. A mi lado, se encuentra en la bandera de Torre Nueva con su fondo verde y amarillo, verde de la vega del jabalón, amarillo de los campos de trigo, paisaje típico castellano manchego. Y la bandera de los animales, negra con una calavera y dos tibias cruzadas, debido a la alusión a las almas del purgatorio, muerte y vida eterna son referenciadas constantemente en esta fiesta. Antes de esta puesta en escena, hemos tenido un agape con productos típicos que se elaboran en esta fiesta y que este año han sido elaborados por la Asociación Afamer de Torre Nueva. Valga también esta presentación como homenaje a todas aquellas familias que a lo largo del tiempo han sacado la bandera, experimentando la ayuda de Dios y a su vez manteniendo en el tiempo las fiestas de la borricada. Quiero aprovechar la ocasión que esta feria de turismo futur nos da para invitar a todos los ciudadanos, no solamente de Castilla-La Mancha, sino a todos los ciudadanos del mundo, esperando que disfruten del vídeo y que les guste y que les sirva de impulso para visitar nuestro pueblo. Me despido de ustedes esperándolos ver pronto y tengan la seguridad de que serán bien recibidos. Muchas gracias y buenas tardes. Ubicada dentro de los límites de la provincia de Ciudad Real, Torre Nueva se encuentra comprendida en el histórico campo de Montiel, rozando con el de Calatrava a través de Santa Cruz de Mudela a 8 kilómetros al oeste y de Valdepeñas a 13 kilómetros al norte, las dos con estación de ferrocarril y paso de la carretera nacional cuarta de Andalucía, circunstancia que facilita las comunicaciones a Torre Nueva, así como el hecho de estar a tan solo una hora del ave de la capital de la provincia. Su pertenencia al histórico campo de Montiel, así como su enclave geográfico al sur de la provincia, la hacen estar cerca de localidades históricas como Torre de Juan Abad, señorío del ilustre literato Quevedo, Villanueva de los Infantes, bella de arte y grande de historia, Valdepeñas, Almagro, Montiel, Viso del Marqués, son igualmente poblaciones relativamente próximas a Torre Nueva que el viajero puede visitar una vez asentado en nuestro municipio. No podemos olvidar que Cervantes hizo pasar por Torre Nueva a Don Quijote de la Mancha, cuando al liberar por confusión a unos presos, huyendo de la Inquisición se desvió por Torre Nueva, camino a Despeña Perros, por lo que Torre Nueva está dentro de los pueblos de la ruta del Quijote. Su geografía reúne condiciones muy adecuadas para la agricultura, destacando la trilogía característica de la zona, cereales, viñedo y olivar. Su cercanía con Sierra Morena la hacen propicia para rutas maravillosas de senderismo a pie, bicicleta o a caballo. Es rica sobre todo en caza menor, visitada por este motivo por multitud de aficionados a la caza de todos los rincones de España y del extranjero. Restos arqueológicos en las proximidades del jabalón nos hablan de su posible antigüedad, creyéndose que corresponde con la ciudad oretana de Deva. En su término se encontró el famoso de Cempondio de Adriano. Pero el momento trascendental de su historia le llega en 1440 al obtener su Carta Puebla, privilegio concedido en Uclés por el infante de Aragón don Enrique, maestre de la Orden de Santiago, que fue quien la repobló y ratificada por los reyes católicos y en última instancia por el rey don Carlos I de España y quinto emperador de Alemania. Durante gran parte del siglo XVI en Torrenueva se crean la mayoría de las instituciones. Algunos de sus vecinos cruzaron los mares durante los siglos XVI y XVII para incorporarse a la aventura americana, destacando Fray Pedro de Torrenueva. La presencia de la Inquisición se percibe por los procesos con sus gentes y alguna que otra portada con el escudo alusivo a la misma. Casas solariegas y patios manchegos dan esplendor a la villa, dejándonos en algunos de ellos escudos familiares que denotan la presencia hidalga en Torrenueva y configuran un precioso paisaje urbano. La Orden de Santiago fue quien llevó a cabo la repoblación del campo de Montiel y a través de la encomienda mayor de Castilla, a petición de su comendador mayor, se aprueba la fundación de Torrenueva. Fue pues su encomienda quien reguló aspectos económicos de la villa y en su calidad de comendadores con toco con personas de gran influencia, no sólo para la historia local sino también nacional. Entre otras cuestiones sus habitantes mostraron desde siempre un especial sentimiento hacia lo que representó la iglesia en sus diferentes manifestaciones. En cuanto a la arquitectura y especialmente su puerta principal, una de las más bellas del campo de Montiel, induce a la obligada visita de toda persona que guste de la arquitectura religiosa. El santuario de Nuestra Señora de la Cabeza, Estramuros de la Villa, goza de un bello paisaje desde el que se puede contemplar una hermosa panorámica de la población. Cuenta también con varias ermitas situadas todas en su núcleo poblacional. Ubicados en la plaza principal gozaremos de un bellísimo conjunto arquitectónico, ya que a la fachada principal de la iglesia se añade el arco de los friles, contiguo a la misma. Situado al frente de tan emblemática fachada se encuentra la casa del reloj que actualmente alberga el centro de cultura, signo de la modernidad del pueblo, que alberga universidad popular, biblioteca municipal, centro de internet, escuela de idiomas, zona wifi, escuelas de música y demás actividades culturales, artísticas y formativas. Actualmente Torrenueva, como hemos dicho, cuenta con una cobertura de servicios que resuelve las necesidades de sus habitantes, el atractivo paisaje de sus campos, la belleza de su iglesia, santuario y plaza pública y la arquitectura que se conserva en algunas de sus moradas conforman un atrayente motivo para ser visitada. Para ello cuenta con casas rurales, casa rural de Doña Elisa, casa rural La Loma, hostal Castilla, con capacidad para un buen número de personas, hotel de cinco estrellas La Caminera, con el restaurante Retama, recientemente galardonado con una estrella Michelin, siendo la primera concedida en nuestra provincia. La gastronomía, con una producción artesanal de pan, dulces típicos, queso de oveja curado en cueva y requesón de leche de oveja, supone de alguna forma un acicate para el turismo. Su aceite, comercializado con la denominación Campo de Montiel, ha merecido la medalla de bronce, gran selección de 1998. Es elaborado por la Sociedad Cooperativa y Agraria San Isidro. Muchas son las fiestas que durante el año se celebran en la localidad, de todas ellas la de mayor interés para los torrebreños en la que hace honor a su patrona, Nuestra Señora de la Cabeza, el 8 de septiembre, y la que se oficia el Día del Corpus Cristi. En esta jornada, las calles del pueblo amanecen tapizadas de artísticas alfombras que los vecinos unidos confeccionan con mucho esfuerzo durante toda la noche, empleando serrín teñido de diferentes colores. Tan bello panorama se completa con el paso de la procesión. Pero en la que queremos detenernos ahora es nuestra fiesta de la Borricá, declarada de interés turístico regional el pasado año 2014. Se desarrolla cada año en mártir de carnaval, de celebración muy antigua documentada desde 1694 con la fundación de la Cofradía de las Benditas Ánimas del Purgatorio, se vive con gran intensidad por los vecinos y por los muchos visitantes que de otras poblaciones llegan a Torrenueva para gozar de tan singular fiesta. En la Casa del Abanderado, el que ha hecho la promesa a las benditas ánimas, se prepara el ágape de rosquillos, ojuelos, sequillos, buñuelos y un sinfín de productos típicos con los que se invitará todo aquel visitante que se acerque a su casa el día de la fiesta. A primera hora de la mañana, tras el primer toque de ánimas, la bandera es colgada en el balcón por la persona que hizo la promesa. El recuerdo de su difícil situación personal o familiar y el agradecimiento recibido por intercesión de las ánimas benditas envuelve de una gran emoción este instante. Como novia que se adorna con sus joyas, los jinetes que ondearán al viento la bandera de ánimas preparan y adornan sus caballos para la fiesta. La bajada de la bandera es el momento emotivo y tenso que dará inicio a la parte más vistosa de la fiesta, aquella en la que el abanderado, portándola en su mano a caballo, acompañado por un familiar que llevará el bastón de mando y un enorme y espectacular cortejo de jinetes, pasearán por las calles del pueblo, por las ermitas, se acercarán al cementerio llevando la bandera de las ánimas, ondeándola al viento en una atractiva y a veces temeraria cabalgata. El portador del tambor, encabezando la comitiva junto al abanderado, tiene la misión de llamar tras de sí a todos los jinetes, a la vez que anuncia a todos los vecinos el paso por sus calles. A la caída de la tarde, ya pasadas las cinco, las campanas replican el tercer toque de ánimas llamando a ofrecer. Es el principio del fin de la fiesta. Con gran recogimiento y devoción, el abanderado y su familia besan con gran reverencia la bandera, entregándola al párroco junto con un donativo. La gran emotividad de este momento se acompaña con fuertes aplausos de la multitud de asistentes. Después el portador del bastón hace lo mismo. La familia se besa y se felicita. Hemos cumplido la promesa. Hemos cumplido la promesa. Hemos cumplido la promesa. Gracias.